Este video forma parte de una serie de videos analizando todo Steven Universe. Es posible ver el video individualmente, pero es recomendable ver las partes anteriores para comprender el video en su totalidad. En mi video anterior, hablé de la lenta y triste decadencia de Steven Universe. El cómo pasó de una buena serie a poco a poco ir en picada hasta finalmente ser demasiado tarde. Hoy hablaré de, sin lugar a dudas, lo peor de todo Steven Universe. El final, la redención de las diamantes, las evangelizaciones mágicas de Steven y muchas otras cosas más. Estamos en lo más hondo del pozo de esta serie. Así que vamos rápidamente porque no habrá nada positivo que decir de aquí en adelante. Hoy veremos el horrible final de Steven Universe. Todos sabemos que sigue a partir de aquí. Y creo que incluso los fans de Steven Universe pueden concordar con que el cambio y redención de las diamantes es tontísimo. Se han hecho chistes al respecto, al punto de desvalorizar la serie hasta ser puesta como un mero chiste. Y la verdad, no los culpo. Este punto de la serie ya raya lo ridículo. Pero vayamos en orden. No nos adelantemos. Después de la barrabasada que sucede con el nuevo poder mágico de Steven, ahora las diamantes ven que él tiene la gema de rosa y creen que es rosa. Y por eso le apoyan y ayudan. El nivel de escritura para este punto está tan apresurado y tan terriblemente escrito que es hasta insultante. Esto es completamente inaudito. Pero ustedes le hicieron esto. Deben ayudarla. A todas. Hmm. Muy bien. Podemos intentarlo. Pero no te prometo nada. ¿Qué diablos fue ese diálogo? No, Rosa. No pienso sanarla. Pero tú lo hiciste. Ah, bueno, está bien. ¿Qué? Ahora aparentemente las gemas están completamente bien de ir junto a Steven al planeta madre con unas dictadoras. Todas sin excepción. Menos Bismuto, supongo que es el único personaje que dice algo coherente. De acuerdo, déjame decírtelo en términos de la tierra. Estás a punto de entrar en la guarida de León. ¿Recuerdan hace apenas cinco episodios cuando las gemas tuvieron todo un conflicto personal y psicológico por descubrir que Rose era diamante rosa? Bueno, pues parece que estar junto a las conquistadoras genocidas en la misma nave y confiar en ellas está perfectamente bien para las gemas ahora. No les genera absolutamente ningún conflicto a ninguna de ellas. A pesar de, ya sabes, haber luchado por milenios contra ellas en una rebelión. Pero na, 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 no, no, no es importante. Para nada importante. Está bien, mamá. Esto será una misión diplomática. De acuerdo, ten cuidado. Solo llega a casa a salvo. Oh, gracias, mamá. Gracias, papá. ¿Qué diablos fue ese diálogo? ¿Recuerdan cuando la madre de Connie estaba desesperadísima? ¿Solo porque Connie enfrentara gemas corruptas? Bueno, parece que ahora ha aceptado que ahora puede ir al espacio junto a unas dictadoras milenarias. ¡Hurray! Es que ya nada tiene sentido. Todo es estúpido para este punto. En el viaje al planeta madre, aparentemente a las diamantes no le cuentan nada interesante a Steven. Saltamos de esto, ala ha llegado al planeta madre de repente. No hay interacciones, no hablan sobre ideologías, no hablan sobre el pasado, no hablan sobre diamante blanco. Todo pasa en un flash. Nada tiene importancia, nada tiene sentido. Como en notación quisiera mencionar que para este arco final, de la nada llegó al staff de la serie, los guionistas de Hora de Aventura, todos muy talentosos y que escribieron fantásticos episodios en aquella serie. Ahora apoyan en la escritura a Damuto, showrunner de Hora de Aventura a partir de la quinta temporada, Pendleton Ward, creador de aquella serie, y Tom Herpich, uno de los mejores guionistas de aquel show. Quizá puedan pensar que es muy extraño, porque estos episodios no reflejan el talento de estos guionistas en Hora de Aventura, ni en ninguna otra serie en la que hayan participado. Pero a mí me hace todo el sentido del mundo. Fue una pésima decisión traerlos independientemente de su talento. ¿Recuerdan lo que dije de que, al traer nuevos staff a una serie que ya está avanzada, requiere un proceso de adaptación de parte suya? Ese fue el problema, y aquí se remarca más que nunca. Estamos literalmente en el arco final de toda la serie, y de la nada, llegan nuevos guionistas a trabajar aquí. Es básicamente traer gente fuera del contexto del show, que jamás ha trabajado aquí. Por eso no importa tanto si son talentosos o no, están en una serie que no les corresponde. Es por eso que la serie se siente tan fuera de contexto y alienígena. Digo, nunca mejor dicho, estamos en el planeta madre, ¿eh? Sencillamente estos guionistas, por más contexto que se les diera de la serie, no dejarán de estar fuera de contexto de ella en general, porque no han tenido, ni tendrán, la posibilidad de explorar a los personajes a través de sus guiones. Estamos en el arco final de toda la serie, y en un punto en el que esta es movida por una trama hilada a capítulos anteriores, más que nunca en todo el show. En fin, problemas en el staff de lado, la aparición de Diamante Blanco fue lo único bueno de este primer episodio del arco. Luce aterradora. Una pena que no volviera a ser de este modo después. Y hoo boy lo que viene después. Hoo boy. Hablado ya sobre las pésimas interacciones en el arco, hablemos de una vez del mensaje que ahora adopta Steven Universe. Definitivamente lo peor del arco, y lo que lo hace tan tremendamente insultante. Porque puede estar mal escrito, puede ser incoherente, puede ser insultante, incluso en el sentido de no considerar la inteligencia del espectador, teniendo tantas cosas que no cuajan ya en la serie. Pero cuando cruzas la línea de dar un pésimo mensaje, es ahí cuando realmente hay algo nefasto detrás. Y lamentablemente eso sucede en este arco final de Steven Universe. Y no, no es solamente que haya un gran pacifismo idealista. Hay algo mucho más roto detrás, y mucho más problemático. Empecemos por partes. Empecemos por la parte de la que muchos no quieren que hable. Porque es un tema delicado. Hablemos de la fusión y lo horriblemente manejado que está su simbolismo. He de decir que no abocaré por que la fusión haya sido siempre utilizada, con la intencionalidad de implicar una relación sexual. Eso sería absurdo cuando sabemos perfectamente que la fusión entre Matista y Steven es una de amistad, o que más adelante en la película de Steven Universe, la fusión entre Steven y Greg representa un vínculo padre-hijo. Pero sí hay una razón perfectamente lógica de por qué tanta gente lo relaciona con la sexualidad, incluso en casos en los que la serie no quiere implicarlo. Y no, no es porque la fusión simbolice muchas cosas. En realidad, muchas cosas siempre han simbolizado diversos aspectos a lo largo de toda la serie. Recordemos que las fusiones forzadas simbolizaban experimentación humana y tragedia bélica, a la par que violaciones o casamientos forzados. Era un simbolismo diverso, que funcionaba excelentemente bien y cuyas interpretaciones variadas le daban antes capas de complejidad que de confusión. No. En realidad, no creo que poder simbolizar una relación de amistad, a la par que una sexual, sea un problema cuando la serie ha sabido dividir bien los contextos de cuándo es sexual y cuándo no. El verdadero problema no es ese realmente. Lo que hace al símbolo llegada a esta quinta temporada, uno confuso y cuestionable, a diferencia de las fusiones forzadas, que fueron manejadas excelentemente bien, es el hecho de que las diversas interpretaciones del tema empiezan a chocar unas entre otras. Hay aspectos de la literalidad de la fusión que ya no permiten poder tomar el simbolismo como uno normal bajo los contextos que ahora se nos presentan en la serie. Y para ejemplificar esto, hablaré del baile entre Steven y Connie frente a las diamantes, que termina en una fusión. Muchos han dicho que este momento es asqueroso, porque podría simbolizar que Steven y Connie tuvieron relaciones en frente de las diamantes y que subsecuentemente otras gemas también lo harían contra su régimen para representar un mensaje de liberación sexual. Sin embargo, esa interpretación, sin contar el último capítulo que ya irá a él, puede ser perfectamente refutada, diciendo que no, que aquí, bajo este contexto, el simbolismo no es una relación sexual, es un vínculo afectivo. Por lo que Steven y Connie no han tenido relaciones frente a las diamantes, más bien han mostrado su afecto, y tendría sentido entonces la reacción de las diamantes considerando su régimen utilitarista. Ahora bien, podría interpretarse de esta manera y refutarse la interpretación más turbia que podrías hacer. De no ser porque al analizar el símbolo de la fusión relacionado con la literalidad de la serie, la lectura que acabo de dar pierde absolutamente todo el sentido. Con esto no quiero decir que la intención de los guionistas en este capítulo haya sido la más turbia posible. A lo que quiero llegar es que hay un motivo lógico de por qué tantos lo interpretan de ese modo, y es que la serie ha llegado a un punto en el que sólo puede causar confusión y en el que del mismo modo que se puede interpretar algo muy inocente y podría ser perfectamente válido, también podría hacerlo lo más asqueroso que te puedas imaginar, porque la serie te está oriando a eso. Ahora explicaré cómo te orilla eso. Recordemos la narrativa de que Steven y Connie se fusionan y que al hacerlo se simboliza un vínculo afectivo en contra del utilitarismo del planeta madre y de las diamantes. Suena lógico, debería ser lógico, pero aquí están los huecos que esta narrativa deja. ¿Por qué se supone que simbolice un vínculo afectivo? Hemos visto a lo largo de la serie que se han prohibido las fusiones entre distintos tipos de gema en el planeta madre porque supuestamente no son de utilidad, pero eso es falso. Ya he discutido el cómo sí podrían ser perfectamente útiles. ¿Qué va? Alejandrita podría ser un excelente arma en batalla. Antes podías excusar esto como que las diamantes en realidad se oponían a este tipo de fusión porque no les favorecía. Si creaban fusiones demasiado poderosas, ellas podían llegar a ser derrocadas o confrontadas por un poder similar o mayor al suyo, y eso les pondrían jaque. Sería básicamente permitir un poder útil en su población, pero no demasiado como para rebelarse. Esta teoría era perfectamente coherente, pero llegada a esta quinta temporada, resulta que no fue el caso. Resulta que la razón de no utilizar estas fusiones entre distintos tipos de gema es completamente infundada y aleatoria porque las diamantes resulta que no estaban manipulando su imperio y realmente se creían lo que ellas mismas decían al punto de estar genuinamente consternadas al ver estas fusiones que se oponen a ellas. Finalmente te recuperamos y estás peor que nunca. Esta preocupación nunca surge explícita o implícitamente por interferir en algún intento de manipulación de su imperio. Es directamente porque ellas detestan las fusiones entre distintos tipos de gema, aún si podrían serles perfectamente útiles como ya hemos visto. Así que no tiene sentido que estas fusiones representen oposición al planeta madre cuando no hay ninguna razón lógica por la cual las diamantes se opondrían a esta. Volviendo al simbolismo de un vínculo afectivo sin embargo hay otra cosa en la literalidad de la serie que se opone a esta interpretación y es el hecho de que no hay razón por la cual una fusión entre distintos tipos de gema específicamente represente un vínculo afectivo. Ya hemos visto en la serie a dos topacios que tienen un vínculo afectivo a pesar de ser el mismo tipo de gema fusionada. No tiene sentido que lo simbolice. En ese caso las diamantes deberían oponerse a todo tipo de fusión. Así que si no hay coherencia entre la literalidad de esta narrativa y su apartado simbólico si no hay una razón coherente por la que las diamantes se opongan a este tipo de fusiones y si su oposición es aleatoria e infundada si se tratase de un vínculo afectivo entonces ¿qué nos queda? ¿Qué se supone que interpretemos de aquí? Porque para simbolizar algo turbio ¡Ah amigo! Da la casualidad que ahí sí que tenemos mucho más respaldo y uno lógico uno que justificaría la reacción tan fuerte de las diamantes y la prohibición de la fusión hasta el punto de quebrar gemas. Les tengo que recordar cómo Rubí y Zafiro hablaron tanto de lo bien que se sintió su primera fusión hasta preguntando Rubí y Zafiro si era la primera vez que se había fusionado. De hecho parece que los dobladores se dieron cuenta de lo inapropiado que es este diálogo porque cambiaron todo su significado en la versión al latino. ¿O qué hay de esta escena? Pero me he imaginado cosas incluso cuando usted no me lo pide. Imaginé que escapaba y la conocí aquí en la tierra. Un cuarzo rosado. Dígame que pare. Por favor no pares nunca. Esto no está permitido. Sí, esta escena es una relación sexual no hay otra interpretación. Es muy evidente es muy claro tanto por los diálogos como por la posición de los personajes y el tipo de vínculo que tienen. Y tú podrías argumentar que esto es un argumento tramposo porque estoy hablando de contextos muy marcados mientras que en la escena del baile el significado no tiene por qué ser el mismo. Y la cosa es que sí, no necesariamente el significado tiene que ser igual cada vez que hay una fusión. Como ya he dicho antes hay fusiones que simbolizan vínculos afectivos. Pero el motivo de por qué lo comparo con estas dos escenas en las que definitivamente hay un contexto sexual es porque está en directa relación con la prohibición de la fusión del planeta madre. Si la primera fusión de Rubí y Zafiro es tratada como un momento de intimidad sexual si Perla habla sobre cómo su fusión con Rose estaría prohibida en un contexto sexual también entonces podría interpretarse que está prohibida porque son actos sexuales en público y no quiero interpretar esto pero ¿qué se supone que interprete ya? Me gusta esta serie no quiero verla implicando cosas así. A ver este ya sé ya sé ya sé en Japón es mal visto tener acercamientos afectivos en público como que una pareja se tome de las manos quizá eso podría simbolizar claro tendría sentido de no ser porque las diamantes quiebran gemas y matan gente por esto y Azul llora y grita por lo que Steven y Connie hicieron y este nivel de desproporción en actitud solamente tendría sentido si ellos este simbolismo es espantoso simplemente no tiene sentido no tiene razón de ser si en otras ocasiones la fusión estuvo prohibida porque simbolizó tener relaciones ¿por qué no lo sería aquí cuando es la opción más lógica? ¿ven lo problemática que se empieza a volver las lecturas a esta serie sin la suficiente aclaración y con tanta ambigüedad? yo sé que sí yo sé que es muy turbio pensarlo así pero no es algo infundado que tantas personas hayan pensado que eso simbolizaba porque llegamos a un punto en el que la literalidad de la serie y las motivaciones de las diamantes son tan estúpidas y tan incoherentes que los simbolismos se rompen también y ahora podrían significar lo que sea que quieras pero por alguna razón encaminado a cosas que no deberían de ser interpretables nunca da igual que interpretes los motivos de las diamantes no tienen sentido si no estamos pensando en cosas turbias y aún con esas sigue siendo un paralelismo estúpido también porque las gemas ni siquiera se reproducen a través del acto sexual ya nada tiene pies ni cabeza literalmente porque usan unos brazos como naves miren miren no quería llegar a ese punto pero si bien no creo que esta fusión en particular en este episodio haya tenido la intención de simbolizar relaciones sexuales sí creo que la serie quiso aprovecharlo después para poder simbolizarlo en el diálogo que tiene Steven con diamante azul el cual es un espantoso espantoso diálogo y no es solamente por todo lo que acabo de explicar lo que he explicado solo aclara el motivo de la confusión en la gente sobre este símbolo y el cómo y el por qué la fusión ha perdido todo el sentido literal lo que ha afectado a su sentido simbólico también pero esta escena en particular sí creo que fue hecha con intenciones enteramente de tratar un tema de sexualidad por el tipo de diálogos que se utilizan echémosle un vistazo tienes que tener cierto contexto social y político para entender lo que voy a decir pero para aquellos que hayan hablado con miembros de la izquierda radical y se hayan topado con sus argumentos entenderán mi desagrado por esta escena que de hecho explica por qué la trama decidió no ir por el rumbo de que las diamantes querían manipular a su imperio para no rebelarse puesto que sólo de ese modo existiría este momento en el que se muestra un debate entre un conservador y un liberal respecto al tema de la sexualidad Steven es el liberal Diamante Azul es la conservadora pero pero me estoy adelantando vamos allá azul Connie y yo nos fusionamos todo el tiempo es muy normal y común de nuevo si han hablado con miembros de la izquierda radical o si tú estás del lado de Steven y has hablado con un conservador te darás cuenta rápidamente de que Steven trata la fusión como el acto sexual y lo que intenta decir es que es muy normal y lo común se refiere a que Diamante Azul debería dejar de verlo como un tabú y no me pueden negar que a eso va el diálogo y miren yo no soy nadie para decir que debería ser un tabú y ponerme en la posición de Diamante Azul quien vendría siendo la conservadora de la serie a confrontar pero creo que en contexto esto es sumamente perturbador y lo debería ver mal tanto la izquierda como la derecha porque sin importar tu bando político creo que hay leguas de distancia entre hablar de un tema de sexualidad y tener relaciones frente a los demás en público porque con esta escena eso es lo que se está implicando y eso es sumamente problemático jamás bajo ningún contexto debería de poder interpretar algo así y menos de una serie infantil ¿qué se supone que está pasando aquí? pero el diálogo sigue y sigue ¿en qué universo eso podría estar bien? en este universo las gemas de cristal se fusionan siempre este diálogo evidentemente refleja algo muy similar al argumento de que la sexualidad no debería tener intimidad porque es normal y porque todos tienen sexo siempre y miren yo sé que pueden ser diálogos muy vagos y quizá muchos piensen que estoy exagerando pero que los diálogos sean tan similares a ese tipo de argumentos y temas creo que da a entender lo peor incluso si argumentaras que no fue la intención bajo ningún contexto deberían haber diálogos que se puedan interpretar así ahora si lo pensamos bien es el tipo de argumentación que suele haber en militantes de izquierda para defender muchos de los temas que defienden hay gente LGBT todo el tiempo es normal hay gente de otras razas en el día a día no sé de qué te quejas pero seamos honestos si bien estos argumentos usan una estructuración similar ninguna tiene sentido con el símbolo de la fusión y el diálogo de Connie y yo nos fusionamos todo el tiempo diamante azul quizás Rosa pensó que tenían razón al encerrarla aquí cuando se equivocó pero yo sé lo que es tener una familia amorosa y no nos hacemos cosas como estas entre nosotros las gemas de cristal entienden que soy Steven y apoyan a Connie y a mí y ustedes las golpearon por apoyarme y eso no es normal ¡Es suficiente! esto no es normal ¿cuántas veces la encerraron aquí? ¿cuántas veces la hicieron llorar? no lo hice aquí es donde tengo que hablar de uno de los puntos más fuertes de esta conclusión de la serie el diálogo de Steven es uno específicamente construido para dar a entender que él busca cambiar el parecer de diamante azul cueste lo que cueste sin siquiera intentar entender el suyo y este por sobre cualquier cosa es el mensaje más nocivo de Steven Universe y del final de su serie preparen sus palomitas porque ahora sí hablaré de cómo Steven cambió a unas genocidas milenarias en minutos pero también el cómo a través de eso la serie empieza a dar un mensaje pro radicalización si algo ya habrá notado en este diálogo que acabo de comentar es que independientemente de la implicación sexual e independientemente de si crees en el tema de romper tabúes o si piensas que debería ser algo mucho más íntimo algo es objetivo y es que el diálogo entre diamante azul y Steven se siente muy político he remarcado ya el cómo Steven está en la posición de un liberal y el cómo diamante azul está en la evidente posición de una conservadora se siente como una discusión política del día a día y esto refleja de un modo muy directo la ideología de esta serie que es una serie de izquierda he leído no muchos comentarios pero sí unos pocos quejándose de que he demeritado a la serie únicamente por ser de izquierda pero no es el caso nunca en toda esta serie de videos ni siquiera en este he mencionado la izquierda política de un modo despectivo es más bien un dato objetivo no es sorpresa para nadie que Rebecca Sugar y el crew de Steven Universe son liberales de izquierda pero eso no significa que los mensajes de la serie tengan que ser malos la izquierda y derecha política tienen sus fallos y aciertos ambos mi problema con el enfoque que ahora está teniendo la serie y el que señalaré de aquí en adelante no es que esta sea una serie con toques liberales Steven Universe Future es una fantástica serie con hermosos mensajes dirigidos a los jóvenes para su propia superación personal y esa es también una serie de izquierdas evidentemente el problema no es si es de izquierda o no el problema es que tan política se ha vuelto la serie y si su intención es ayudar a otros a mejorar o convencer de unirse a una agenda en específico y a diferencia de Steven Universe Future que adoro y la cual analizaré en la próxima parte de este análisis la quinta temporada de Steven Universe tiene la gran diferencia de que se siente enteramente política y no tiene espacio ya para la humanidad antes la serie no era así de hecho antes criticaba la radicalización política a través de personajes como Bismuto lo que hacía a la serie artística pero por este nuevo enfoque ahora tiene un tinte propagandístico pero para dar a entender más claramente este punto tendré que analizar más elementos de este arco y hacer ciertas comparativas con otras series de temática similar hablaré primero que nada sobre la estúpida filosofía de redención que está presentando la serie para este punto tú lo sabes yo lo sé quizás tal vez si no lo sabe también no sé tal vez lo haga tras su gusto por poner el reggaetón a todo volumen quizás también haya visto caricaturas y Steven Universe en fin me estoy desviando todos sabemos lo que pasó con el mensaje de redención de la serie el show que antes te daba un mensaje sobre cómo a veces la realidad no podía ser cambiada y por ende habían personas que no podían cambiar de parecer y que tenían que tomarse ciertas medidas para poder proteger lo que amas frente a un mundo cruel ahora trata sobre cómo todos pueden ser cambiados porque el mundo es color de rosa porque tus actos no tienen consecuencias y sin importar lo que pase la realidad juega a tu favor ¿recuerdan que iba a mencionar más problemas sobre el giro de Rose Quarzo siendo de amante rosa? pues es hora de traerlo sobre la mesa en realidad más allá de los huecos argumentales lo que más me chirría realmente de ese giro es que el dilema moral con los actos de Rose es destruido Steven había aprendido en la tercera temporada que a veces no siempre se puede hacer lo ideal y por eso él encapsuló a Bismuto por eso no pudo salvar a Hasper y por eso lanzó a la rubí de la burbuja este era uno de los aprendizajes más importantes para Steven en toda la serie algo que seguiría siendo coherente llegado a los capítulos más próximos la rubí que cayó frente a la casa de las gemas terminó siendo una aprovechada que nuevamente Steven no fue capaz de cambiar Steven tuvo que sacar a Ronaldo de su casa cuando se hizo pasar por una gema de cristal porque las buenas intenciones de Steven no eran sinónimo de tener que soportarlo a él incluso en el aprendizaje de Peridot tras la partida de Lapis Lazuli hay una filosofía similar en la que ella descubre que a veces es imposible plantar algo bueno en sitios viciados sin embargo lo que le daba peso antes a todo este mensaje es que Steven había firmado todo este conocimiento adquirido con el hecho de que su madre había roto a Diamante Rosa esa era la catarsis de Steven y lo que le hizo ver la crudeza que a veces puede tener la realidad era un punto muy importante para el mensaje porque era lo que daba el peso último para poder ser reforzado el tema era sobre como incluso alguien de apariencia completamente virtuosa como Rose había tenido que romper a una Diamante porque no había otra opción todo este peso en la temática del mensaje antes mencionado es destruido una vez descubrimos que en realidad todo este tiempo Rose nunca quebró a nadie en cambio ella era ese alguien esta revelación le quita las matices tan complejas que tenía un episodio como Bismuto en aquel capítulo no se trataba un mensaje de pacifismo como lo podemos llamar era más bien sobre seguir el camino más virtuoso posible pero entendiendo que a veces no siempre se podrá evitar la tragedia parte de esta tragedia era que la misma Rose paralelamente a Steven había tenido que encapsular a Bismuto a favor de su causa porque quería que Bismuto no matara a otros a favor de la suya aún si ella había matado Diamante Rosa también era brillante porque denotaba que el punto no era que se pueden ganar todas las causas a fuerza de compasión sino que a pesar de que hay males que pueden ser necesarios Bismuto cayó en la radicalización porque cruzó la línea de la deshumanización pero ahora ya no hay tal complejidad porque en realidad todo este tiempo Rose nunca tuvo que matar a nadie se restan muchas capas que hacían el conflicto y mensaje tan interesante y tan bien planteado ahora se siente incompleto se le ha restado una parte esencial porque como ya he dicho este aspecto de Rose matando a Rosa era lo que reforzaba el mensaje y su crudeza pero también ahora que se ha restado el estatus de persona virtuosa que solía tener Rose se le quita absolutamente todo el peso al mensaje ya antes mencionado porque si Rose realmente no era tan virtuosa en realidad lo que ella hizo ya no refuerza absolutamente ningún mensaje y es por eso que ahora la serie podrá contradecir más adelante tan tranquilamente la temática cruda que tenía antes porque ya no hay un motivo por el cual creer que es la verdad si la imagen cuasi divina de Rose es ya inexistente y por ello ahora todos sus actos pueden pintarse como cuestionables sin excepción y por eso ahora la serie puede decir que según esto enfrentarse a una perspectiva cruda de la realidad es una visión errada porque puedes cambiar genocidas milenarias solamente con tus palabras porque una cosa es decir que puedes hallar esperanza o que puedes hacer algo de virtud en un mundo crudo y otra muy distinta es decirte que no hay nada malo en el mundo lo cual sencillamente no es verdad ahora hablemos de cómo este cambio de mensaje da a entender algo irreal y sin fundamentos que en la serie misma crea incoherencias y personajes reescritos creo que si eres alguien observador y que entiende la realidad que le rodea podrás entender el problema clave en el mensaje que Steven Universe intenta dar en este punto de la serie la serie quiere decirte que todos pueden cambiar de parecer con palabras pero tú sabes que ese no es el caso ya ni siquiera nos referiremos a un conflicto bélico en la escuela si tú te enfrentas a no sé un bully él no dejará de agredirte o agredir a alguien por hablarlo desde el amor a veces tienes que tomar medidas más fuertes en una institución escolar probablemente sea hablarle a un profesor pero si esta figura no existiese tendría incluso que recurrirse a la defensa propia a través de la violencia y no porque la violencia sea buena pero porque puede ser inevitable para defenderte a ti o a alguien que quieres pasando así del caso de un bully en la escuela es solo un tema de ponerlo en perspectiva a casos más complejos una guerra un conflicto personal una protesta entre más complejo se hace el caso más se puede ver esa crudeza en la realidad y que las palabras no son suficientes para poder hacer cambiar a todos de parecer de hecho hay veces en las que no podrás hacer cambiar de parecer a otros porque ellos tienen que poner parte de sí también el motivo de por qué digo que Steven Universe da a entender lo contrario una visión falsa de la realidad en la que todas las personas pueden cambiar de parecer con puro amor mágicamente aún si no es acorde a la lógica de los humanos o la realidad es que la serie cambia por completo a los personajes que antes daban a entender un mensaje sobre cómo no todos pueden cambiar de parecer el caso más obvio de esto es Bismuto Bismuto era una gema radicalizada que formaba parte de las gemas de cristal y luchó por causas nobles pero que deshumanizaba a lo que ella denominaba como enemigos y por ello creó un arma para matar sin remordimientos y con eso restando humanidad al resto de la rebelión Steven tuvo que encapsular a Bismuto al final no solo porque ella estuviese enojada con Rose sino porque sus perspectivas chocaban al punto de ahogar por lo contrario que ella y así afectando las motivaciones de su lucha Bismuto estaba dispuesta a matar a Steven en el episodio porque deshumanizaba a los demás y era incapaz de poder ver una imagen completa de las personas por su sesgo en todos los sentidos Bismuto era alguien en quien no se podía confiar y que por convencerse de una ideología sin percibir nunca algo de humanidad podía cometer acciones atroces a favor de lo que ella pensaba que va Bismuto estaba tan radicalizada y era tan poco confiable al punto de que se revela que ella fue el primer motor de por qué Lapis Lazuli vivió todos los traumas que vivió solamente porque ella creyó que era un enemigo en medio del combate de batalla pero ahora resulta en la quinta temporada que Bismuto solo estaba enojada Steven le libera por cierto por una estupidez solamente porque quería que acudiera a la boda de Rubí Zafiro no porque realmente pensara en ella como persona pero ese no es el punto el punto es que lo hace e intenta unirla nuevamente a las gemas de cristal este es el punto en el que la serie toma un rumbo en el que empieza poco a poco a contradecir e intentar desmantelar la idea que había construido de que a veces hay personas que no pueden cambiar y una cruda realidad que no puede negarse el personaje de Bismuto es deshecho únicamente a favor de que Steven pueda unirla sumando otra vez para así dar a entender que todos pueden cambiar si tú tienes suficiente amor y compasión Bismuto es reescrita en su mentalidad por esto mismo ya no es la gema radicalizada que fue encapsulada por tener una visión rota de las personas a través de su segmentación en bandos sino que resulta que todo este tiempo solo necesitaba desahogarse la gema que intentó matar a Steven no intentó matar a Steven porque estaba rota solo lo hizo porque estaba enojada y lo único que tenía que hacer era expresar su ira no es que su mentalidad estuviese mal no 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 solamente quería desahogarse está bien chicos dijo que lo lamenta quiero dejar muy en claro mi perspectiva sobre la redención no tengo absolutamente ningún problema con que un personaje que hizo malos actos incluso terribles sea redimido a través de un cambio genuino y se gane la confianza de la gente pero el verdadero problema llega cuando el cambio no es genuino y se confía en él arbitrariamente aun si no se ganó esa confianza y no es porque esté mal confiar en que alguien cambió sino que está mal confiar en ellos ciegamente como un ingenuo pintarlo positivamente solo promueve una visión edulcorada y falsa de la realidad uno tiene que ser precavido porque hay gente que te puede lastimar gravemente Bismuto era una de esas personas y por eso Steven se defendió en esta nueva ocasión en la que él le libera no tenía por qué confiar en ella porque su cambio no se muestra como uno genuino de hecho no parece tener algún cambio real la serie solamente le reescribe diciendo que ella solo estaba enojada en el capítulo Steven le cuenta a Bismuto la verdad sobre Diamante Rosa esto da cabida a una escena en la que ella grita desesperadamente pero luego se calma y esto es una muestra gigante de lo reescrita que es Bismuto si el personaje no hubiese sido reescrito y fuera lógico con como se nos presentó a Bismuto en el capítulo original Bismuto no se habría desahogado y luego aceptado este hecho ella habría vuelto a intentar matar a Steven por su visión errada de las personas porque ella era capaz de deshumanizar a las diamantes también fue capaz de deshumanizar a Rose y a Steven y por eso creó el punto de quiebre en el momento en el que Steven le cuenta esto ella debió haber deshumanizado a Rose todavía más en ese preciso instante y vuelto su cólera aún mayor intentando matar a Steven ella no solamente debería seguir enojada porque Rose rechazara el punto de quiebre pero ahora el doble por no haber utilizado su posición de diamante hay una escena en la que Bismuto ve a una de sus compañeras ahora corrupta y no puedo dejar de pensar que su reacción real hubiese elevado todavía más su enojo porque Rose prefería no matar mientras las diamantes acabaron corrompiendo incontables gemas pero no el episodio no es coherente el cambio de Bismuto es de hecho tan mal escrito e irreal que da cabida de algo como este tuvimos una pelea pero podemos olvidarla ¿cierto? si ellas no te aceptan porque yo les importo tendrá que importarles porque yo te quiero de vuelta en el equipo quiero que regreses al equipo olvida la sorpresa si llegas al lado mío sabrán que todo está bien ¿qué? aparentemente Bismuto confía ciegamente y sin dudar en que sus compañeras olvidarán que ella intentó matar a Steven solo porque Steven confía en Bismuto esta vez de nuevo si fuese la Bismuto real el personaje original y este capítulo fuese coherente con su caracterización ella estaría enojadísima con sus compañeras por no haberla liberado y seguir los ideales de Rose que evitaron la propagación del punto de quiebre en fin nada de esto sucede en el episodio porque aparentemente ahora está bien tener una persona absolutamente radicalizada y de perspectiva inhumana de nuestro bando este punto es muy interesante porque antes la serie te negaba la ideología de Bismuto por lo inhumana que era pero ahora resulta que aún pese a esa perspectiva suya ahora puede formar parte de las gemas de cristal tranquilamente a pesar de creer lo que cree y esto es de hecho apenas un reflejo de un mensaje pro radicalización mucho mayor que la serie empezará a tomar a partir de aquí en donde efectivamente reiteraría implícitamente que no está mal deshumanizar a otros siempre y cuando sean del bando político contrario analizado ya el cambio de Bismuto y el como no tiene sentido es muy fácil ver el patrón con todos los demás personajes de aquí en adelante Steven no solo salva a Bismuto entre muchas comillas y le hace parte de su bando sino que también cambia las diamantes una por una volvamos al diálogo que tuvo Diamante Azul con Steven en la torre si recuerdan el modus operandi de ese diálogo notarán que ninguno de los dos intenta entender al otro y la conclusión a este diálogo no es a través de la comprensión de nadie Steven le insiste a Diamante Azul que lo que hace y cree es bueno y normal y que debería de aceptarlo Azul Connie y yo nos fusionamos todo el tiempo es muy normal y común mientras Azul insiste por su lado en que es malo y que Steven debería dejar de hacerlo ¿en qué universo eso podría estar bien? al final ninguno de los dos hace un esfuerzo por entender al otro Steven jamás hace preguntas a Diamante Azul a pesar de que evidentemente ni él ni el espectador sabe por qué ella dice lo que dice y por qué lo cree quizá Diamante Azul podría tener motivos entendibles quizá detrás de los motivos por el que ella cree lo que cree hay una manera en que Steven pueda hacerle ver que está errada pero no Steven ni siquiera refuta nada de lo que cree Diamante Azul para hacerla cambiar de parecer porque ni siquiera hace el esfuerzo de entenderla ni sabe por qué cree lo que cree el personaje tan comprensivo en toda la serie resulta que ahora habla con ella únicamente para hacerle cambiar de parecer y forzarle a aceptar sus actos sin siquiera cuestionar por qué ella piensa como lo hace al final Diamante Azul cambia no porque sus ideas sean refutadas sean cuales sean que fueran porque nunca la sabemos sino porque no quiere herir más a Steven y ya por eso dejó absolutamente todo su modo de pensar y cedió totalmente a él ¿qué demonios? este patrón vuelve a suceder con Diamante Amarillo ella cambia no porque Steven comprenda lo que ella cree y le haga ver su punto de vista a través de la comprensión sino porque intenta forzarle la aceptación de sus ideas y logra hacer que lo haga a través de la manipulación emocional y es que es obvio si conoces el comportamiento humano no querer herir a alguien o tenerle cariño a una persona no hará automáticamente que aceptes todas sus creencias y le apoyes en su modo de pensar Steven básicamente intenta coercionar a las Diamantes con chantaje emocional diciéndoles cosas como Rosa no habría querido esto Rosa pensaba lo que yo pienso para hacerles cambiar de parecer en algo que no está relacionado a sus sentimientos sino a una ideología que Steven jamás se preocupa por siquiera comprender esto no es normal ¿cuántas veces la encerraron aquí? ¿cuántas veces la hicieron llorar? y esto está excesivamente fuera de personaje para Steven también Steven siempre fue el que intentó comprender Steven era alguien comprensivo y cuando enfrentaba a alguien siempre conoció su modo de pensar tanto el de Hasper como el de Bismuto como el de las Rubíes la única vez que no lo fue fue con el caso de Peridot y recordemos que ese era uno de los peores arcos hasta ese momento de la serie porque muy similar aquí las gemas actuaban con resentimiento ante ella haciéndose ver como comprensivas de a momentos aun si le agraviaban en otros por su pensar es horrendo que Steven llegue al planeta madre no con la idea de intentar entender más de las diamantes como él siempre intentó comprender solo es cuestión de recordar el arco del zoológico en el que él estaba desesperado por entender más de Rose el único capítulo que me gusta de este arco es Familiar me gusta la canción me gusta el paralelismo entre las diamantes y las gemas y me gustó el misterio pero sobre todo es el mejor episodio del arco porque es el único en el que Steven se detiene a intentar platicar con las diamantes para entenderlas en vez de llegar atacando su pensar incluso sin entenderlo ahora volvamos al tema de cómo esto es un mensaje pro radicalización la serie la serie ahora está básicamente justificando el tipo de pensamiento y comportamiento que tenía Bismuto recordemos que ella deshumanizaba otros bandos por su falta de comprensión a lo que ella denominaba como enemigos mientras que para Rose y para Steven no habían enemigos solo gente bajo condiciones desafortunadas que aún así merecían entendimiento es la razón de por qué Steven entendió a toda la gente que le rodeaba tanto a las gemas como a los ciudadanos de Ciudad Playa es la falta de querer comprender a los demás el primer paso para la deshumanización y Steven está literalmente haciendo eso lo hace bajo una narrativa en la que supuestamente habla con las diamantes por considerar su humanidad pero no es así porque si realmente apelara a su humanidad no rebajaría ni ignoraría todo su modo de pensar de milenios manipulándoles emocionalmente hay algo muy importante que entender sobre las personas es que su modo de pensar no es una moda pasajera esta puede cambiar sí pero en el momento que uno tiene una ideología esa ideología es su mundo y hay que entender a las demás personas adentrándonos en él no importa si es izquierda o derecha radical hay que entender a los demás incluso si sabemos que no nos convencerán hay que escuchar hay que buscar comprender porque es a través del entendimiento de la ideología de alguien más que uno verdaderamente empieza a comprenderle como persona las ideologías también forman parte de nuestra identidad aquí Steven no intenta comprender a nadie como personas la identidad de las diamantes estuvo siempre fuertemente construida por su ideología pero Steven se la pasa por el arco del triunfo para hablar de sentimientos con el objetivo de cambiar su pensar sin tocar sus ideologías jamás la realidad es que a no ser que seas el líder de una secta si intentas hacer eso como ya he dicho antes esa persona podrá abrirse emocionalmente pero no cambiará su pensar a diferencia de lo que demuestra el show porque el pensar se construye no solo de sentimientos sino también de experiencias personalidad educación y un montón de etcéteras como ya he dicho es parte de la identidad de uno mismo y la misión de Steven en este arco es restarle aspectos esenciales de su identidad a las diamantes para poder cambiarlas de modos que en la vida real no sirven y que solo te llevarán a conflictos sin sentido y chocar contra la pared debido a la lógica falsa de la serie y la realidad imaginaria que te intenta pintar te muestra a un Steven que logra hacer cambiar de parecer a las diamantes mágicamente pero como en la vida real eso no va a pasar la falta de comprensión de la otra persona y de otras ideologías es lo que te llevará a la deshumanización como el mensaje de la serie te está orillando a no entender una parte esencial de las personas confiando en que podrás hacerle cambiar de parecer aún con esas cuando en la vida real se intenta seguir este mensaje como no puedes hacer cosas mágicas como Steven lo único que podrás hacer es insultar y sobajar las creencias de la persona con la que no estás de acuerdo aún si no entiendes completamente la perspectiva de esa persona eso es de hecho básicamente lo que Steven y Connie hacen en el baile ellos se fusionan pasando por encima de la cultura y costumbres de esta sociedad dándoles el dedo medio sin siquiera ponerse en sus zapatos ni perspectiva y la cuestión es que no ser receptivo nunca a las ideas de los demás sirve eventualmente de justificante para el maltrato a quienes piensen en ello por la satanización de esa idea y luego de la persona que tiene esa idea es este tipo de idea lo que hace concebir a muchas personas como completamente malvadas sin absolutamente ninguna razón porque bajo su perspectiva no entienden por qué creen lo que creen en primer lugar esta misma satanización de ideas es lo que eventualmente lleva a la deshumanización y satanización de alguien más es ahí cuando surge una radicalización política tal como la que tuvo Bismuto restándole las características a seres humanos del bando contrario y así aprobando atrocidades a favor del suyo teniendo un doble estándar en donde solamente puede ver humanidad en su bando pero no en la gente externa a este nosotras somos las Crystal Gems y aún ni hablo sobre cómo la serie sigue ignorando la eventual extinción de las gemas esto es un tema que ya había mencionado en mi video de la segunda temporada y creo que fue mi punto más cuestionado en la sección de comentarios yo recibo sus opiniones así que leyéndolas pude comprender más o menos el porqué de la duda con este aspecto que había mencionado pero pero primero daré contexto para los que no vieron ese video o no lo recuerdan tan bien en aquel video argumenté que las gemas de cristal eran también moralmente cuestionables como las villanas de la serie porque básicamente su motivación de evitar que el planeta madre siga conquistando y colonizando otros planetas significaría la eventual extinción de las gemas como especie y esto es algo que pudo haberse arreglado si la serie tratara la moralidad de esto pero nunca lo trató entiendo la crítica general a esta narrativa porque en realidad es un salto lógico bastante grande el argumento que di es uno que aparenta ser de omisión o sea como no hay prueba de que lo contrario sea el caso entonces lo es sin embargo hay una razón clave de por qué utilice ese tipo de argumentación y esta razón es que no es solamente que no haya ninguna prueba de lo contrario sino que lo contrario es directamente incoherente y por eso no tiene sentido pensarlo como narrativa en la serie lo que pasa es que muchos entendieron la motivación de las diamantes queriendo conquistar otros planetas no como un intento de perpetuar su especie porque esta se vaya a extinguir sino como un intento de esparcir perfección en el universo esto estaría supuestamente respaldado bajo el contexto de que las gemas son inmortales pero como ya he explicado en aquel video ellas pueden romperse y son frágiles lo que mucha gente ignora es que aun si viven milenios es normal que tarde que temprano se rompan por accidentes o conflictos la mayoría de muertes humanas del día a día ni siquiera surgen por causas naturales sino por muchos otros factores que interfieren en el ciclo de vida y estos incluyendo países que no están dentro de un conflicto bélico y por eso creer que las gemas con lo frágiles que son si o si vivirán todo su ciclo de vida sin interrupciones siempre no tiene sentido y lo que pasa es que la otra narrativa la narrativa de que las diamantes conquistan únicamente por perfección y no porque quieran perpetuar su especie es tonta de hecho sería un hueco argumental porque una especie que tiene un planeta entero que no está en riesgo por absolutamente ningún rival querría colonizar otros planetas muchos quieren hacer como que la serie parte de esta narrativa pero pónganselo a pensar un poco más en la vida real los imperios o regímenes que han querido conquistar a otros países lo han hecho motivados por varias razones la primera es porque podrían estar en riesgo de la conquista de un imperio más grande la segunda es porque tienen un ideal de su imperio una vez expandido la tercera es porque necesitan los recursos del territorio que van a conquistar ninguna de estas razones aplica para las diamantes si queremos creer que no hay ningún riesgo de extinción ellas no aparentan están en riesgo de ser conquistadas por nadie ellas no tienen un ideal de sociedad una vez expandidas porque su único propósito es expandir en sí mismo de hecho de hecho parémonos en este punto ¿qué diablos es esa narrativa? todo régimen tiene un ideal una vez completada su expansión un mundo idílico que buscan crear considerando su propia narrativa de la naturaleza humana y felicidad pero si no consideráramos que las diamantes conquistan para que su especie siga existiendo entonces ¿para qué diablos están conquistando? ¿cuál es su ideal si ellas tienen un régimen utilitarista con la finalidad de expandirse más y se expanden más sólo con la finalidad de volver a expandirse más? porque literalmente tienen un universo entero para seguir expandiéndose por millones de años sin que nunca alcancen un punto en el que se detengan a ser su ideal de sociedad su ideal de sociedad es expandirse hasta el infinito lo cual no tiene sentido ahí es donde entra el argumento de que las diamantes se expanden para hacer del universo perfecto pero eso es tonto porque eso les ha hecho no pensar en su estabilidad y sólo en conquistar ad infinitum ellas consideran toda vida orgánica como inferior vale pero eso no significa que por ello tengan que destruirla toda ¿para qué exactamente? ¿no necesitarían recursos para mantener su sociedad porque lo único que hacen es expandir por expandir muchas conquistas son para demostrar superioridad porque el ser humano es frágil y mortal por naturaleza por ende intentan dejar su impresión en el mundo para así inmortalizarse pero si se supone que las gemas no necesitan inmortalizar nada pues ven ven a lo que me refiero porque luego está el punto de que son conquistas planetarias y no precisamente de países el planeta madre es un planeta y no parece ser que la serie entienda eso precisamente deberían haber países en sí mismos dentro del planeta madre porque no está dividido se trata como si fuese un país pero no es igual de manejable ni de lejos los países en sí mismos tienen divisiones los cuales tienen más divisiones pero alejándonos más los continentes tienen divisiones que así mismos son divisiones del territorio del planeta y todo esto para hacerlo mínimamente manejable si la narrativa no es que las diamantes conquistan otros planetas porque lo contrario sería la extinción de su especie entonces ¿quieren que me crea que en el planeta madre no hay conflictos de poder? ¿y que dentro del planeta madre todo es super estable y manejable? ¿quieren que me crea que todos los posibles conflictos que deberían de haber dentro del planeta madre están 100% controlados y que por eso están dispuestas a llenar sistemas enteros de gemas lo cual supuestamente me tengo que creer que a la vez es super manejable? miren tenemos dos posibles interpretaciones en la serie ¿o creemos que las diamantes conquistan para crear un universo perfecto lo cual no tiene absolutamente ningún sentido y a saber por qué no ha habido una super oposición a las diamantes en todos los milenios que han estado buscando algo tan tonto o en su lugar creemos que lo hacen para perpetuar su especie lo cual si tiene sentido porque la mortalidad motivaría a conquistar para que nuevas generaciones reemplacen las pasadas lo cual también hace sentir frágiles a las gemas como especie y por ende podrían aprobar una lucha por querer sentirse superiores o importantes en el universo la capacidad de romperse de las gemas es lo que respalda esta narrativa no sé ustedes pero creo que la segunda opción es muchísimo más lógica y rellena esa ambigüedad con algo que verdaderamente tiene peso y sentido sin embargo eso lo que causa a su vez es que las gemas estén haciendo actos cuestionables que podrían ser justificados por la serie siendo que extinguir otras especies a favor de la propia es también algo cuestionable en sí mismo pero la serie no lo hace ni indaga en ello y por eso es moralmente cuestionable mostrando a unas protagonistas que básicamente anhelan la extinción de su especie y no piensan en maneras de intentar ayudarla sino de perjudicarla quitándole todo el valor a su propia forma de vida abanderándose con que toda vida es valiosa a su vez cuando realmente sus actos demuestran todo lo contrario haciendo ver como si algunas vidas fuesen más valiosas que otras ahora bien esto es aclarando lo que he explicado en mi video sobre el arco del clúster porque conforme más avanza la serie más confirma que las diamantes conquistan no por malicia sino por la perpetuación de su especie soy una peridot de segunda generación soy nueva los recursos se agotaron en el planeta madre no pueden hacer gemas como solían hacerlo por eso le dieron a las peridot de segunda generación implantes tecnológicos este diálogo de peridot da entender sin cabida dudas que el planeta madre está falto de recursos que legítimamente no pueden cumplir con lo que se necesitan las nuevas gemas y por ello necesitan colonizar un nuevo planeta con estos recursos este diálogo únicamente tiene un peso lógico si realmente necesitarán conquistar para que las gemas sigan existiendo porque de lo contrario pues ¿qué importancia tendría que hayan gemas que surgieron por falta de recursos si al final lo que se busca es expirar todos los recursos de todo el universo aparentemente? no, eso es tonto alguien me había comentado una teoría de que tendría sentido que este diálogo exista asumiendo que hubo una mala administración de recursos pero enfatizar en que no pueden crear gemas como antes honestamente me da a entender lo contrario sé que estas formas orgánicas no tienen propósito pero le pido que dejemos este planeta y perdonemos sus vidas diamante rosa pensó por un momento y luego rió un sonido maligno y vacío ¿deseas salvar a estas formas de vida a cambio de nosotras? pero luego llega este diálogo para reiterar que las diamantes conquistan para perpetuar su especie sin cabida dudas sabemos que esto no es algo que dijo diamante rosa porque rosa era rose pero este diálogo es uno que explica Garnet interpretando hechos del pasado lo cual refuerza completamente que las gemas saben que pasan por encima de la vida de su especie sin que les importe Garnet interpreta la ideología de una diamante como uno para que su especie siga existiendo porque lo contrario aparentemente es intercambiar una especie por otra no es que no pueda la extinción de las gemas con el cese de la colonización ser visto como un mal necesario porque al final de cuentas está muy sujeto a debate y perspectiva si realmente vale la pena acabar con millones de seres a cambio de que se siga manteniendo una forma de vida pero que puedas verlo como algo necesario no le quita lo gris y que al final de cuentas una vida se está prefiriendo sobre otra sea lo que sea que hagas y yo no tendría absolutamente ningún problema si la serie lo reconociera si las gemas lo vieran como algo lamentable pero aún así necesario algo que quizá preferirían no hacer pero que deben de hacerlo para proteger a otras formas de vida sería como el aprendizaje que tuvo Steven en la tercera temporada aprendiendo que a veces no todo mal puede ser evitado pero no es así la serie no te lo pinta como tal porque ni siquiera es capaz de reconocer e indagar en este aspecto haciéndolo ver como una minucia cuando no la es y todavía más mostrando a las gemas completamente desinteresadas de su especie como si tuviesen alguna especie de deuda histórica por haber nacido siendo la especie que son para Rose aparentemente no es que una vida se destruya por otra sino que se destruye por nada toda esta vida ha crecido salvaje en la tierra nada sobrevivirá a mi invasión no estamos creando vida de la nada estamos quitando vidas y dejando nada en su lugar ah ya veo dices que no dejan nada en su lugar porque tu especie no es nada y la vida de las gemas no es nada ya claro si todas las formas de vida son iguales en valor pero unas son más iguales que otras ya los modos del régimen del planeta madre son inhumanos pero que su régimen sea así no le quita el valor a la vida de las personas dentro del régimen las cuales son víctimas de este mismo régimen inhumano la serie no se digna darle un punto de entendimiento a lo que creen las diamantes como parte de esa misma filosofía de radicalización falta de comprensión del bando contrario y con ello deshumanización de él verlas como si fuesen nada es deshumanización pero ¿por qué hablar tanto de radicalización? bueno hay una explicación muy sencilla porque la serie para este punto ha dejado toda intención artística y es de plano pura propaganda entendiendo propaganda como que la serie está hecha para convencerte de una ideología en específico y que la apoyes en vez de dar un mensaje para la mejoría y superación del ser humano que de eso trata el arte igual sé que esta es una aseveración que a muchos les costará entender porque Steven Universe sí que ha sido muy artística en varios puntos y utiliza recursos del arte tanto audiovisualmente como en un sentido narrativo pero ahora explicaré con detalle del mejor modo que pueda el cómo y el por qué esta serie termina siendo propagandística y no artística espero puedan entender mi punto porque sé que este es un tema muy incomprendido por la mayoría para explicar esto compararé Steven Universe con Osama Ranking o Ranking of Kings en inglés una serie de la que ya he hecho un análisis y la cual recomiendo muchísimo pero bueno es una serie de temática muy similar a Steven Universe en varios aspectos es acerca también de un niño compasivo y amoroso llamado Boji quien se enfrenta a fuertes conflictos violentos en su propio reino de los cuales logra solucionar varios a fuerza de compasión cuando vi Osama Ranking de no ser por los comentarios de la gente que la estaba viendo en emisión jamás pensé en ella como una serie pacifista claro que era categorizable como tal pero el motivo de por qué jamás la ligué a una ideología en particular es porque la serie no me orilló a hacerlo y quienes lo hacían son realmente aquellas personas que suelen categorizar cada mensaje como si fuese parte de un bando político en particular la cosa es que si bien Boji tiene habilidades para no matar a nadie y en la serie es muy amoroso con todos quienes le rodean el show jamás se sintió como si te intentase vender un bando político y quisiese tu apoyo a él la serie tiene un ideal entre comillas pacifista pero no para que seas parte de una ideología en específico sino porque la serie genuinamente quiere que seas una mejor persona y a través de sus personajes intenta transmitir no un ideal del que quiera convencerte sino una óptica de la realidad de la que quiere que te inspires en tu vivir acerca del valor humano el potencial que tenemos como personas ahora lo compararé con Steven Universe y por qué a pesar de tener temas tan similares no transmite estas mismas intenciones artísticas sino propagandísticas es verdad que también tenemos la historia de un niño compasivo y amoroso que soluciona conflictos con este mismo amor y es verdad que tiene un ideal también del potencial humano y como las personas podemos mejorar pero la gran diferencia es que con Steven Universe lo primero que hice tras ver su final no fue pensar que tuvo un mensaje hermoso sino que es una serie en pro de meras ideologías aquí independiente de la reacción del público automáticamente etiqueta a la serie como pacifista liberal izquierdista comunista y un montón de etc pero porque la serie me está orillando a etiquetarla ideológicamente y el motivo de esto es que el mensaje no es orgánico en Osama Ranking no pensaban etiquetar su mensaje bajo ninguna ideología porque la serie se nota que intenta decirte algo para expandir tu visión de la realidad mientras que Steven Universe en este punto intenta darte un mensaje ideológico a costa de la lógica y a costa de lo que tiene sentido en la realidad la serie basa su mensaje entero en reescritura de personajes y huecos argumentales para este punto porque el mensaje solamente se vale de eventos ilógicos no es un mensaje para expandir tu punto de vista del mundo sino para errarlo y negar lo que evidentemente es real que no todos pueden cambiar de parecer y que las ideologías son complejas y no juegos de blancos y negros Steven Universe es propaganda no porque no esté de acuerdo con la ideología o el mensaje sino porque el mensaje está deliberadamente escrito para convencerte de un ideal a una costa de lo que es congruente en la realidad y de lo que puedes comprobar empíricamente y esto es un fenómeno que puede pasar tanto con series de izquierda como de derecha solo que en esta serie en particular es un mensaje de parte de una izquierda radical esa es la razón última de por qué es propaganda y por qué viendo Steven Universe pienso en categorías ideológicas y no en un mensaje de enriquecimiento espiritual como lo pienso de otras series con una temática similar que va no hay que ir tan lejos es muy diferente a cómo se siente el mensaje en el Steven Universe de temporadas pasadas el arco de Steven enfrentándose con Hasper y Bismuto era artístico porque no caía en lo ridículo e irrisible a favor de su mensaje analizando de hecho a estos villanos uno puede ver una evidente diferencia entre ellas y las diamantes Bismuto y Hasper eran personajes de moralidad gris y complejos porque la serie les intentaba dar justificación en cada ámbito suyo desde el emocional hasta el ideológico les humanizaba por esto mismo pero ahora con las diamantes la serie no justifica ni explica sus ideologías con claridad porque ellas representan todas las ideologías con las que los autores no están de acuerdo así que ni siquiera pueden darle una explicación coherente porque si lo hicieran entonces el conflicto tendría matices y en pos de hacer propaganda tú no puedes explicar las ideologías contrarias imparcialmente porque de ese modo daría cabida a la reflexión y no habría manipulación de por medio el arco de Bismuto era reflexivo el arco con las diamantes es manipulador aunque también hay otra capa más del porqué Steven Universe se ha convertido ahora en propaganda y esa capa es lo sermonera que ahora se ha vuelto la serie ahora no solo da un mensaje sin sentido con obvias tendencias políticas radicales antes que filosóficas pero se nota desesperada por dar a entender su mensaje lo más directamente posible sin que exista uno de los puntos más importantes del arte la interpretación cuando Steven encapsulaba a Bismuto era un momento increíble porque daba cabida a un montón de interpretaciones morales detrás de lo evidente y literal se escondían muchas capas simbólicas que denotaban hasta cierto nivel poético en los eventos de la serie es por eso que me expandí tanto en mi análisis de la tercera temporada pero ahora no es el caso ya no hay interpretación en la serie no hay simbolismo hay algunos simbolismos sí sobre todo con la fusión pero el mensaje clave de la serie se da del modo más sermonero posible literalmente escuchen esto recuerda que puedes conocerme si cambias tu pensar cambias tu pensar no hay arte aquí esto es despojar al arte de sus medios de comunicación de la alegoría del simbolismo dos paralelismos ya nada de esto existe esto es solo darte un mensaje masticado muchos tienen su propia opinión sobre el punto en el que Steven Universe se arruinó en su totalidad muchos dicen que es cuando Lars es resucitado porque según ellos la tensión se vuelve nula como sabrán yo no concuerdo con esto otros dicen que es con la pelea de Steven y Connie y si bien es un arco espantoso no creo que arruine la serie porque aún así esta pudo tener fantásticos capítulos a la par otros dicen que fue con la revelación de que Rose era diamante rosa otros dicen que fue en la boda otros dicen que fue hasta el arco con las diamantes pero no para mí ninguno de estos momentos fue cuando Steven Universe fue arruinado el punto de no retorno en la calidad de Steven Universe fue su paso de ser artística a ser propagandística y esto fue en un capítulo que posiblemente la mayoría no recuerden titulado tu mamá y la mía y tiene sentido que no lo recuerden porque de hecho es un episodio de recapitulación es básicamente Garnet hablándole a las descoloridas sobre la historia de Rose Cuarzo entonces quizás se pregunten ¿por qué este sería el punto de no retorno para la serie? bueno porque fue la primera vez en todo el show que dio un mensaje político mediante un sermón creen que nos hicieron que nos hicieron fugar pero ellas son las que realmente están huyendo y la verdad es estamos en todos lados pero cuántas más de nosotras puede haber muchas más de lo que piensas solo estuve en el planeta madre una hora antes de encontrarme con ustedes debe haber gemas defectuosas por todas partes el episodio no es solamente Garnet inspirando a las descoloridas al luchar contra el planeta madre ella habla muy directamente al espectador para decirle que debe abolir un sistema conservador no es interpretativo no es filosófico no hay humanidad solamente busca tu apoyo y simpatía por un bando específico más que tu crecimiento como persona es la literal definición de propaganda y este diálogo es solo una fracción de cómo está compuesto el episodio aún así no es el único motivo de por qué sumar capítulo también su mensaje es espantoso esta parte de una Garnet que le da cumplidos a las descoloridas mientras estas se sienten incómodas por estos cumplidos por haber sido vistas siempre como completamente defectuosas el primer problema viene de parte de estos cumplidos porque los que da Garnet no solamente son cumplidos normales de hecho si son diálogos muy raros de los cuales si deberían sentirse incómodas como cualquier persona normal lo haría tú debes ser rodonita un rubí y una perla esa debe ser una historia quiero todos los detalles ¿qué diablos fue eso? eso es turbio ¿cómo que los detalles? ¿qué clase de detalles quieres conocer? asco aún más con esa expresión florita síguelos son tan bellas sí bueno quizá lo que dijo Garnet aquí no es tan malo pero como sabemos ya la relación de florita es bastante espantosa en fin el capítulo entero va de Garnet una vez visto que estas gemas no pueden aceptar sus cumplidos diciéndoles la historia de la rebelión y Rose Cuarzo para que al final se sientan felices de quienes son esto suena bien en papel pero en contexto lo estropearon y mucho eres inusual Steven como ellas y como yo no debes temerle debes celebrarlo este este diálogo es bonito superficialmente pero visto en contexto es de hecho turbio la serie siempre había manejado un tema de los errores genéticos y de naturaleza específicamente en el arco de Amatista su mensaje era aceptar tus errores y luchar pese a ellos conociéndolos para poder luchar pero desde el episodio donde Amatista se degrada diciendo esto dicen que dos errores no hacen un acierto creo que soy la prueba viviente de que es verdad solo soy un gran super error una inútil buena para nada con un yo-yo la serie empieza a tomar un rumbo muy cuestionable sobre este mensaje ya no es aceptar tus debilidades y aprovechar las fortalezas que tienes ahora es celebra tus debilidades como si fuesen tus fortalezas y eso es horrible porque eso es literalmente estancamiento las descoloridas que tienen problemas serios jamás dejarán de tenerlos y claro que deben aceptar que son defectuosas pero a partir de esa aceptación deben luchar por lo que quieren haciendo uso de sus fortalezas el mensaje de celebrar tus defectos es uno que te hace centrarte específicamente en ellos sin poder ver tus virtudes es en vez de encontrar lo que te puede hacer luchar mejor pese a tus errores pensar que tus errores son tu única identidad y fortaleza es bastante enfermizo si te lo pones a pensar es el tipo de pensamiento que genera enormes estancamientos psicológicos emocionales y que causa depresión pero pero me he desviado estamos aquí en el punto de la serie en la que esta ya no es artística sino meramente propaganda radicalizada y pueden argumentar que todo mensaje filosófico está relacionado a un bando político y por ello no existe lo que llamamos propaganda y ¿saben qué? es verdad porque la ideología política se basa en una filosofía primero para poder existir todo mensaje filosófico puede categorizarse en alguna rama política pero eso no quiere decir que todo mensaje estuviese hecho con un énfasis ideológico en mente claro que de la filosofía puede hacerse una relación con la política pero no siempre es el punto que la hagas esa es una etiqueta que tú has hecho de esa filosofía porque tú le quieres dar ese punto de vista político en el final de Steven Universe como ya he dicho se te está orillando a pensar en su mensaje desde un punto de vista ideológico primero ahí está la diferencia de nuevo no es solamente que no está de acuerdo con el mensaje por ejemplo no estoy de acuerdo con el mensaje de Ricky Morty pero eso no la hace propaganda su mensaje ni lista es desde un punto de vista meramente filosófico en cambio Steven Universe es propaganda radical dicho todo esto quisiera hablar sobre Rebecca Sugar por un momento porque comprender ciertas cuestiones internas en la serie nos puede hacer entender que efectivamente esta terminó siendo hecha meramente para convencer de ideologías y nada más que eso no había hablado de la creadora del show desde mi primer video de Steven Universe sobre la primera temporada y creo que este es el momento indicado para volver a hablar de ella ahora que finalmente he hablado sobre el final de la serie ya que en Steven Universe Future de hecho su nivel de participación en guion sería por mucho más reducida al que tuvo en la serie original al punto de ni siquiera haber escrito un solo capítulo más allá de la línea de eventos general creo que ese es uno de los motivos principales de por qué esa serie funcionó pero 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 vamos al punto en mi primer video en el que hablé de Rebecca Sugar fui bastante crítico con ella específicamente en relación al contenido que estaba añadiendo a la serie evidentemente no soy nadie para juzgarla como persona pero sí para juzgar su serie y mis juicios sobre su serie inevitablemente son un punto de partida para juzgar a Rebecca Sugar como artista y si estos juicios reflejan otros aspectos de ella pues bueno no es mi intención pero hay un efecto colateral mencioné el como ella probablemente era alguien maliciosa si ponía los elementos que puso en la serie y mientras que la afirmación parece fuerte aún si Steven Universe es una serie que genuinamente me agrada detrás de ella hay una ineludible verdad la naturaleza de varios mensajes y temas en la serie son inapropiados ya no solamente para un público infantil pero en general para cualquier público estos no son precisamente positivos al analizarlos a profundidad y creo que se pueden dar cuenta de eso con solo ver este video pero indaguemos más en los por qué de esto tú puedes hacer el argumento de que la serie tiene mensajes cuestionables únicamente porque estuvo apresurada por la cadena y mientras que esto es completamente cierto creo yo que es bastante notorio cuando un mensaje es negativo por motivos meramente externos al artista y cuando no y la cosa es que Rebecca Sugar pudo literalmente haber escrito cualquier clase de diálogo en su último episodio aún si fuese apresurado y pudo ser mucho mejor y menos nocivo pero entre todo lo que pudo haber escrito decidió escribir diálogos como este yo no quiero tu respeto me respeto no quiero que me ames yo me amo recuerda que puedes conocerme si cambias tu pensar así que sí claro la cadena tuvo muy probablemente la culpa de la mayoría de errores argumentales de la serie pero definitivamente hay algo muy fundamentalmente derroto en su moral independientemente a cualquier presión externa así que finalmente ahora diré el que probablemente sea uno de los motivos o el motivo fundamental del porqué de esto y el porqué dije antes que Rebecca Sugar probablemente sea maliciosa antes que meramente ingenua o una persona a la que le hace falta pulir su escritura en el libro de arte End of An Era hay toda una sección en la que Rebecca Sugar dice cosas muy interesantes ella habla específicamente de la boda entre Rubí y Zafiro en Steven Universe y el cómo básicamente le costó la cancelación de la serie debido a que hacer esa escena significó que la serie dejase de ser transmitida en varios países el argumento de que todo lo malo pasó porque la serie fue cancelada cae a pedazos sabiendo esto si bien Sugar no tenía manera de saber que tendría tan pocos episodios a partir de la boda en adelante definitivamente sabía que podía costarle la transmisión y recaudación de la serie pero a ella realmente no le importó arriesgó la seguridad de que la serie fuese terminada como debía y como una buena serie únicamente porque quería un momento de inclusión del LGBT sé que esto es un tema controversial pero miren lo voy a explicar de modo sencillo sé que varios quieren negar esto pero si bien el tema de la orientación sexual no es estrictamente político en la actualidad el movimiento LGBT que se basa en la orientación sexual sí que tiene connotaciones políticas lo cual básicamente significa que Rebecca Sugar al intentar meter este momento en su serie a costa de su cancelación puso por encima de cualquier cosa su ideología y la propagación de esta ahí está la delgada línea entre lo sobrio y algo completamente desproporcionado porque la primera cosa a preguntarse es si realmente esta boda era necesaria para su serie y la respuesta es no un buen final era necesario pero a Sugar no le interesaba un buen final si bien entiendo la importancia que ella siempre le dio a estos temas y que comprensiblemente creía muy firmemente en sus creencias ideológicas recordando la idea sobre la propaganda que ya he hablado antes hay una verdad muy evidente en esto Rebecca Sugar al sacrificar el final de su serie por esta boda demuestra que le interesa más la ideología le interesa más la política que el arte le interesa más generar movimientos sociales en vez de expandir la visión de unos cuantos a través de una narrativa bien hecha y sutil lo que significa que realmente está usando sus recursos por motivos irónicamente meramente utilitaristas si entras a sus perfiles en redes podrás ver que cada evento que organiza y cada comentario que hace no tiene que ver con animación o con arte tiene que ver con su ideología política enorme es la diferencia si vas a las redes de algún guionista de show podrás ver que si bien hay opiniones políticas porque todos tenemos cierta ideología aun si no nos damos cuenta de ello no están tan arraigadas a esta como para dedicar su tiempo 24-7 a su ideología el resto de creativos de animación de Steven Universe en sus redes demuestran en cada momento que aman la animación tanto como para hablar cantidades del medio con Rebecca Sugar ella dice amar la animación pero a la hora de la verdad no tiene como prioridad hacer una buena historia sino hacer una buena propaganda nunca he criticado que la propia base de la premisa de la serie tengan temas implícitos como el género que tiene mucha relación a ciertos movimientos políticos porque bueno aun con esa relación no son temas estrictamente políticos pero uniendo piezas uno realmente se pregunta si estos temas estaban aquí realmente porque había una intención de hacer algo artístico o porque simplemente Rebecca Sugar quería esparcir su ideología a costa de todo ¿por qué digo que Rebecca Sugar sería maliciosa? ¿qué lograría exactamente con arruinar su propio show? bueno lograría tener más adeptos a su ideología eso es lo que está pasando aquí Rebecca quiere adeptos a su ideología sin importar el costo sin importar si los mensajes de la serie empiezan a construirse en base a obvias mentiras de la realidad y sin importar que una serie que está dirigida a niños no está encaminada tanto a la reflexión o a mensajes más universales y familiares sino a temas fuertemente políticos y fuertemente complejos manejados a través de sermones y una falta de madurez para tratar temas así todo directo a moldear las mentes de jóvenes en formación y que apenas están comprendiendo la realidad malicia no necesariamente es en un sentido maquiavélico y caricaturesco sino sencillamente aprovecharse de otros de un modo sucio y deshonesto y ese es el caso radicalizando a tu audiencia para que más gente siga tu ideología sin reflexionar si su serie no hubiese terminado con diálogos como los que mencioné quizá me creía que simplemente fuesen fallos humanos pero viéndolo como es la serie entera empieza a cobrar un nuevo sentido empieza a cobrar sentido el por qué la serie aprueba relaciones de codependencia y las pinta como amor o por qué tuvo todas esas implicaciones sexuales tan cuestionables con la fusión la serie está poniendo a prueba que no importa si lo que ves es lo contrario a lo que te dicen y no importa si tras una reflexión la serie se cae a pedazos el espectador puede seguir confiando en algo que es evidentemente errado aún con los elementos que te muestran en el show la radicalización política parte de esa base generar sesgos cognitivos en los que sin importar si la realidad es lo contrario a lo que se te es dicho estarás demasiado aferrado a esas ilusiones como para siquiera hacer el mínimo esfuerzo de cuestionarlas visto de ese modo varias partes de Steven Universe están configuradas de esa manera Garnet no es amor las heroínas no son tan virtuosas lo bello es realmente viciado y lo inocente en realidad es turbio pero para que la serie funcione también como propaganda hace uso de estas realidades contradictorias en el propio show porque entrena al espectador para generar un sesgo pero al final todo nos lleva a un mismo lugar Steven Universe acabó horriblemente mal y fue decisión de la autora por las decisiones de Sugar acabó como una serie incoherente mal escrita con mensajes cuestionables aspectos y morales pero sobre todas las cosas una agenda radical detrás que destruye toda intención artística y aún así no puedo odiar Steven Universe claro que detesto este final Change Your Mind o Cambia de Parecer en Español es un horrendo capítulo final para esta serie que contradice toda intención y mensaje que antes tuvo pero de hecho hay una escena entera que me gusta de este episodio y es una escena larga hablo de la escena en la que Diamante Blanco expone su postura del mundo esta es la única parte del episodio que de hecho se siente con algo de buena intención y no es sorpresa porque los guionistas a cargo de esta sección del capítulo han sido bastante buenos en su trabajo en esta serie vamos al punto ¿por qué me gusta esta escena? claro que no me gusta como Diamante Blanco cambia de parecer en un santeamén su ideología de milenios sin cuestionar y sin resistirse es estúpido y reescritura de personaje por enésima vez pero todo lo que sucede antes de ese momento me gusta porque es filosófico y tiene un mensaje implícito que tiene sentido para con el tema que la temporada había construido antes sorprendentemente lo que dice Diamante Blanco su percepción de la realidad es un punto de vista a combatir que va más allá de conceptos políticos y que de hecho está justificado y es entendible para entender esto retrocedamos varios capítulos vayamos a cuando la temporada estaba tratando el conflicto de Lapislazuli y de Garnet respecto al cambio si recuerdan el conflicto de estos personajes quizá puedan ver las similitudes con el modo de pensar que presenta aquí Diamante Blanco ella quiere eliminar toda impureza de la realidad y llevar al mundo a un ideal de completa perfección a una costa de la individualidad de las personas en base a manipulación mental porque al igual que estos otros personajes ella teme a la incertidumbre teme al dolor teme a ser herida este momento de aquí es el único en todo el final de la serie que sentí fiel a los comienzos de esta y el mensaje que tuvo en su primera y tercera temporada recuerda a la filosofía de Rose sobre el cambio sobre cómo las personas pueden cambiar mejor por tener un potencial para crecer y el cómo incluso detrás de cosas que parecen malas o desagradables puede haber luz ahora ese mensaje se extrapola a la esencia de la vida misma la vida no siempre será como queremos vivir duele y genera sufrimiento pero detrás de estos aspectos de la vida también hay luz tú puedes cambiar tu realidad transformando tu punto de vista eso es lo que representa diamante blanco aquí finalmente hay una explicación coherente a una de las ideologías de las diamantes y claro que no justifica su modo tan repentino de cambiar de parecer si bien ella descubre que también tiene defectos y es entendible que sea un primer paso para dejar su punto de vista de lado eso no haría que deje todos sus pensamientos pasados en tan solo cuestión de minutos mucho menos cuando siguen habiendo aspectos de su ideología que ni siquiera han sido tratados como el por qué las fusiones entre distintos tipos de gemas son mal vistas o por qué busca conquistar otros planetas pero por un momento en el capítulo por un segmento de 10 minutos antes de que fuese cambiada de parecer con otra incoherencia más el episodio tomó un rumbo muy bello hablando sobre aceptar que en la vida hay riesgos y cosas que no nos gustarán pero que no por ello debemos rechazarlas y siendo individuos es como podremos encontrar un valor hablando de individuos si recuerdan la escena sabrán que Diamante Blanco intentó buscar a Diamante Rosa en la gema de Steven separándola de él si de algo no he hablado aún es de la crisis identitaria que Steven enfrenta en este arco se cuestiona si él es Rose Diamante Rosa o Steven él siempre ha tenido que cargar con las consecuencias de los actos de todas sus identidades pasadas por lo que ahora se está cuestionando dónde queda él y esta escena en específico cuando Diamante Blanco le arranca la gema y descubre que ahí no está Rosa ni Rose sino Steven es también maravillosa porque habla de la esencia de nosotros mismos y cómo con nuestra identidad podremos enfrentar la vida Diamante Blanco que hizo perfección aún si era manipulando mentalmente a la gente despojándoles de su individualidad pero Steven propone una visión del mundo en la que enfrentará la realidad como su persona con su identidad porque esta es la que crea todo conflicto pero también la que crea amor y la que crea un significado pero tú y yo sabemos que ese no es el mensaje final de Steven Universe Steven al final no canta sobre el valor de la vida de los individuos o de enfrentar la dificultad él canta sobre cómo la gente tiene valor sólo si cambia de parecer y se une a su bando político Steven dice directamente que no le importa tu respeto no le importa tu amor sólo le importa que cambies de parecer lo cual es nefasto quisiera remarcar lo espantosa que es esta línea de aquí es horripilante porque básicamente está diciendo que aquellos que no concuerden con la ideología de la serie no deberán luchar contra esta porque ya ganaron terreno político es hasta mezquino todo lo contrario a ser receptivo a ideas distintas todo lo contrario a ser compasivo con los demás todo lo contrario al amor todo lo contrario a la comprensión me da pena pero no importa cuánto me haya gustado la secuencia con diamante blanco la innegable verdad es que el final de Steven Universe es uno de los peores que cualquier serie de animación haya tenido jamás sólo me hace preguntarme recordando los buenos momentos de esta serie qué quedó al final si vemos la serie en retrospectiva deja de tener sentido en lo absoluto la gran mayoría de buenos mensajes que solía tener alguna vez son destruidos el mensaje sobre hallar un valor propio en el arco de Amatista y Perla termina siendo tergiversado y mal formado al punto de que Amatista tiene este diálogo que nunca se pinta de negativo en el que ella se la pasa menospreciándose a sí misma y esto es porque el mensaje pasa de un valorate pese a tus limitaciones a un eres especial por tus limitantes lo cual es nefasto en retrospectiva qué impedía que Steven cambiara a Bismuto con amor y compasión por qué no hizo que la rubí cambiara de parecer en la burbuja qué va por qué existió la guerra para empezar si al final de la serie se nos dice que todo puede ser solucionado con palabras entonces por qué Rose no manipuló emocionalmente a las diamantes para cambiar al planeta madre digo al final las personas cambiamos en cuestión de segundos no es así todo todo pierde sentido en retrospectiva el final también implica que el desarrollo de Perla fue tonto porque no cambió en unos segundos que Amatista debió haber solucionado todos sus problemas con el primer discurso que le diera Steven que Peridot no necesitaba desarrollo Steven pudo simplemente haberle hecho cambiar de parecer con un discurso de amor pero parece que no pasó porque razones toda la serie es aniquilada en su mensaje queda demasiado poco valor en retrospectiva después de su final muchos se quejaron en mi primer video de Steven Universe que presenté a la serie como mala y una de las peores de Cartoon Network y si bien puedes o no estar de acuerdo con esto lo innegable es que Steven Universe al final no tiene un buen mensaje se abanderaba de transmitir un mensaje de amor pero lo malforma en radicalización política e ideológica tal como toda persona radicalizada se abandera de amor pero no lo tiene realmente el valor de Steven Universe termina reduciéndose a simplemente ser propaganda política y aún así creo que no es sorpresa que me gusta Steven Universe detesto el final de la serie pero no la puedo odiar si algo puedo decir de ella es que entre todo el choque de talentos y creativos que no se ponían de acuerdo había gente involucrada con una buena visión Steven Universe hizo tantas cosas bien todas las destruyó al final pero las tuvo alguna vez fue una serie filosófica divertida creativa pero sobre todo muy emocional y este aspecto emocional podrá haberle costado al final como una serie manipuladora pero no siempre fue así ser emocional no es sinónimo de ser irracional y la serie demostró en sus inicios momentos emocionales genuinamente hermosos con mensajes sobre soltar el pasado mensajes sobre superarte a ti mismo mensajes sobre afrontar la realidad aunque claro si al final la serie presentó un ideal de la realidad que es edulcorado y en el que puedes hacer cambiar a todos de parecer con amor pues no hay mucha realidad que afrontar que digamos miren lo concluiré así si quieres una serie filosófica de calidad está hora de aventura si quieres una serie divertida están muchas otras series de cartoon network si quieres una serie creativa tenemos un catálogo aún más inmenso si quieres una serie emocional hay muchas otras series animadas que tocan sensibilidades pero si quieres todo esto en un conjunto con un mensaje de amor como foco central adentrándose en las emociones de los personajes no lo vas a tener a no ser que veas las primeras temporadas de Steven Universe e ignores lo que pasó después si tan solo esto no hubiese pasado si tan solo hubiera una serie que intentó todo lo que Steven Universe pero lográndolo al final y siendo hermosa si tan solo existiera espera un momento si existe existe Steven Universe Future pero eso lo veremos en el próximo video here we are in the future here we are in the future and it's bright nothing to fear no one to fight I can't believe we've come so far happily ever after here we are once upon a time I thought I'd always be in my mind